¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí ando! ¡Presente! ¡Adiós! ¡Verga! Este cabrón va a ser diputado ¡Es lo único que dicen los diputados, güey! ¡Hola! ¡Qué pedo! ¡Adiós! ¡Pinches diputados de mierda! Ya fuimos a votar y a la verga Y tú cállate, perro Y ya Bueno El desafío de esta disque semana Porque se pone que debería subir uno diario Pero me da hueva Así que vamos a ver El de la semana va a ser El desafío del Modern Warfare ¿Por qué el Modern Warfare, señores? Porque Las pinches armas de mierda son muy mamonas Tenemos la SCAR Tenemos la KSG Y para equipamientos especiales Los pochos sentinelas Y las torretas ametralladoras Y sí Se pueden llevar el arma De cuerpo a cuerpo Que les dé la pinche gana Y Escúchenme eso Tenemos que hacer El desafío del Bunker Mientras hacemos este Desafío, cabrón Así que todavía que tenemos Que usar estas pinches armas de mierda Tenemos que utilizar La estrategia de quedarnos aquí adentro Bueno Señores Vamos a serles francos De una vez Me caga la SCAR Me caga ¿Sí? Si hay un arma que más odio Que la M16 Es la SCAR En serio Y tú puedes decir No, pero si la SCAR Está bien chila Elo verga Me caga la SCAR Es la peor Puta arma Que he conocido En mi puta chafavida Y no puedo matar Este zombie O sea Es la ametralladora Más grande Visualmente Más atractiva Estadísticamente Más fuerte Y escuchen Cómo dispara Que verga ¿Dónde está el silenciador? Yo no veo que tenga ningún puto silenciador ¿Ustedes miran un silenciador? Resnov ¿Tú miras un silenciador? ¿Tú le miras un silenciador a esta madre? Entonces ¿Por qué no se oye la pinche? Mira No se oye wey No se oye Todos sabemos wey Todos sabemos que El daño de un arma Es proporcional Al sonido Que emite al disparar Wey ¿Si? Es proporcional Las primeras rondas Fiebre de daños Tengo el derecho A estar fuera del 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 De la casita Bueno La cosa señores Que esta pinche arma La odio Y no es un odio Porque Lo que tú quieras O sea Está bien Está equilibrada Estadísticas Mamadas Pero les voy a contar Una linda historia señores Que espero que Se pongan atentos Y el Ahí el El gameplay Este de la verga Mientras escuchan mi voz A veces no se ni que están viendo O están escuchándome O están viendo el gameplay No estoy seguro Dame un beso gordo Bueno Señores Yo vengo de una tierra llamada Nunca fui premium Nunca fui premium Landia En mi puta vida Jamás en los juegos Había sido premium Nunca ¿Qué significa eso? Que yo nunca tuve acceso A este tipo de armas ¿Sí? Mientras toda la gente Gastaba 10 dólares Güey En este pinche tipo de armas Con camuflajes Miras pendejas Super potenciadas Incluso tiene un contador De zombies a un lado ¿Para qué vergas Quieres un contador de zombies? ¿Para qué vergas Quieres una mira Para matar zombies? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que se mueven mucho Estos pendejos ¿O qué? O sea Tiene un contador de zombies Ahí O sea Ay que sí Mira todo Pinche arma chingona Tiene un camuflaje ¿Sí? Me caga Me caga Visualmente Es el arma que más Me caga de todo el juego Y no es contra el arma Señores No es contra el arma Es una cosa mía ¿Sí? Es una cosa personal Es mío ¿Sí? O sea O sea Bueno sí Es contra el arma La verga Me caga la puta arma Me caga la verga Me caga Está de la verga La puta arma ¿Por qué no se oye? ¿Por qué no dispara La puta arma? ¿Por qué señores? ¿Por qué? Puta arma de mierda ¿Por qué no te oyes? Ah Pero bueno Vamos por la cajita Locura entre el tumulto Vénganse pa' acá Soy una linda mariposa Que hace taquetas de suadero Chate pa' acá culero ¿Dónde está el El científico sensual? Un científico sensual Verga Te vas a comer mi machete Sexy Listo Hay que regresar a la casita Porque 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 es contra las reglas Estar aquí Pero si vamos a matar Al carbo de Brazzers Tiene que ser con el power Con el power Puta madre Buenas mares Yo soy de De esas mil millones de personas Güey Que no tuvo una tarjeta de crédito Cuando tenía tres años Como todas las personas Pero los gringos De alguna puta forma Siempre tienen tarjetas de crédito ¿Sí? Sí Te ha tocado Juegas counters Superstrike Juegas Warrock Juegas No sé Algún juego parecido Los Call of Duty Superstrike O O Battlefield Y siempre te encuentras A niños de tres pinches años Niños ratas Güey Con putas armas de paga Y castra Castra Porque tú Te acostumbras a usar armas Que no son de paga Y eres un pro de la chingada Güey O sea Calculas todo Y toda la verga Y luego llega un pinche niño Con un arma como estas Güey Y te mata de un puto tiro O sea Te mata de un puto tiro Las hacen bien exageradas Las pinches armas ¿Sí? Ah sí Pero tampoco te van a vender una mierda Pues sí Pero tampoco tienen que vender Armas tan pasadas de verga Son puras mamadas ¿Sí? Y que Y que Madfinger Puso No sé En descuento La 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 área 51 Goon Y la Y la Metal Storm Que son las Pinches armas más cagantes Del juego ¿Ves? También feas A la vez Este pinche Bugfinger Bugfinger Hazte pa' atrás ¿Qué pedo? Lo voy a poner en cámara lenta Güey Para que lo vean Güey Porque Porque esos bugs No son de Dios Güey ¿Sí? No son de Dios Vamos a poner unas torretinis Y a jugar al Al Modern Warfare Güey Porque Porque saben que El Modern Warfare Son puras mamadas Vamos a conseguir un señor pollo Un pollo Cop Sí, son pollo cops Puta madre No me toques Pendejando chido Soy única y especial Ábrete Bueno Eso señores Entonces ¿Por qué está enojado el log? Porque me caga Güey Me caga Me caga usar esa arma Me caga La 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 Simplemente Simplemente La creé Güey La hice La armé O sea Si no fuera por mí Güey Esa arma nunca la hubiera crafteado Ahí la hubiera dejado A que se pudriera De su puta madre Pero como llegó la WCS Yo sabía que Bueno Tenía que construirla Y usarla Es que me caga señor Me caga Me caga esta puta arma Y yo sé que a muchos les gusta esta arma Pero se la pueden meter Por el culo Por el pinche culo Se la pueden meter ¿Por qué? Porque A la verga Bueno Yo creo que esa respuesta No es No es la que querían escuchar Así que les voy a dar una razón Una razón tan poderosa señores Una razón Inigualable Una razón Que no podrán Desmentirme jamás La única respuesta Para todas esas personas Güey Que quieran escuchar La respuesta Verdadera Y fiel Güey De por qué odio esta arma La respuesta es simple Güey Me Esa es la respuesta Güey La respuesta para todo La respuesta para tus exámenes La respuesta para el VIH La respuesta para el cáncer de VIH Y... Y para... Para todo Incluso para el mismo me La respuesta siempre va a ser me señores Me Así Y esta pinche arma me caga Porque la veo aquí Como la mejor Rifle de asalto Que hay Y que la chingada Este para atrás Estefi No joda No se murió Güey Pinche arma de mierda Mata Mata a Estefi Antes de que me mate a mí Supervivencia Nigos Supervivencia Luego no tiene ni pinche balas Se le acaban Pinches balas No te dura el gustito A la verga Caramba de mierda Ah Ponemos torretitas Porque viene un gordito sensual De gordito Está de la verga Rafa Está de la verga No creo que sea el único Que se ha dado cuenta Que voy por la caja No estoy rompiendo las reglas No es el único Que se ha dado cuenta Güey Pero ¿Por qué todos los Rafas Son gordos güey? Señores He conocido como a 5 Rafas Güey Y todos son gordos Cabrón ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Por qué todos los Rafas Son gordos? ¿Por qué todos los Abraham Son fieras? Y por fieras Me refiero a que siempre Están buscando pleito Y No entiendo señores Tendrá que ver algo Con los nombres O sea El mismo nombre Delata la personalidad De la persona ¿Qué opinan ustedes señores Sobre los nombres? Oh ¿Cuál es el arma Que les caga visualmente? Que digan ¿Sabes qué? No importa que esta arma Raje bastante Me caga el arma ¿Sí? Ahí dejen los comentarios Señores ¿Cuál es el arma Que odian? Y mira Aquí hay otro bug Aquí hay otro bug Llegó Doherman El cazador De bugs Voy a agarrar unas dorgas Porque es sabroso Señores Le voy a mandar un saludo A Fran Depas Que estuvo conmigo En el live stream En Twitch Para los que no saben Que tengo un canal de Twitch Pues tengo un canal de Twitch Donde live stremeo Sin micrófono Porque soy pobre Y no puedo Configurar A que el micrófono suene Y Ni modo Pinche Twitch de mierda Y no lo hago por YouTube Señores Porque ya saben Que YouTube es de la verga Y es del diablo Y Belzebú Y Vegeta777 ¿Sí? Y no puedo señores No puedo Activar el micrófono No le puedo subir el volumen Al micrófono del Twitch Y no sé por qué He visto tutoriales Wey Y dice que hay un Que hay una opción Para subirle Y cuando voy y veo No hay nada Wey Incluso lo he buscado Por 2015 Y ni así Y yo Puta madre Es en serio Y sí wey Hay que comprar Putos programas De stream Obviamente Para que Es que todo es dinero Señores Y que Dinero no está muerto Wey No sé si Voy por la caja No estén chingando No estoy huyendo Estoy yendo por la caja Sí Estoy yendo por la caja Es legal Es legal Vamos a tirar un pollo cop Por aquí Mientras le damos Toda la vuelta A la casita Hijo de su puta madre No puedo usar El locura Entre el tumulto Tumultosa Porque Pero bueno Así podemos usarlo Porque Porque me Y el me Es la universal Señores Únanse a la comunidad Me Cuando tu mamá Te pregunte Wey ¿Por qué reprobaste? Tú dile me Cuando digan Wey ¿Por qué embarazaste la novia? Dile me Cuando te diga Hija Ese no te conviene Dile me Y así señores Me Me para todo ¿Y cómo se escribe me? M E H Me Para los que Para los que fueron al Conalep Señores Eh Ponerse los lentes En un día nublado Te hace ver como un pendejo ¿Sí? En serio señores Es la verga No importa que tengas una enfermedad De los pinches ojos O que estés ciego ¿Sí? Tener los pinches lentes negros Te hace ver como un pendejo Se supone que son lentes de sol Escucha la palabra Grábatela Memorízatela Eh ¿Cómo se llama eso? Analízala Y Y procesala Sí Procesala Lentes de sol Ponértelos Cuando hace sol Lentes de sol Lentes de sol Lentes de sol Listo Ya creo que te lavé bastante el cerebro Lentes de sol Ya creo que te Metí bastantes mensajes subliminales Güey A tu pobre mentecita Pero bueno Nunca es suficiente Hashtag General Kentucky Vete a la mierda Por matar tanto pollo Y servir un pollo tan malo Lo único bueno que tiene Puto Facebook Lo único que bueno que tiene El pinche Kentucky Güey Es el pan Res no Biscuits El pan es lo único que bueno El puré papa No Güey Sí güey No El puré No El puré papa No No El puré papa es malo Está bueno güey Pero frío Frío Sí Caliente No Está malo Según yo las especias que tiene güey Son una mamada Ah no sé que tendrán Pero frío está bueno Malo Está malo Bueno La cosa es señores De que Aquí Aquí colaborando Verbalmente con mi compañero Rezos Nos damos cuenta de que Quizás el pollo del Kentucky Este bueno Ustedes vayan al Kentucky Señores Yo no voy Porque me revuelve la panza Cada vez que vuelo Ese pinche Pavo Ponle comillas Pavo de pollo Empanizado Me duele la cabeza güey En serio Me duele la fucking cabeza güey Paquita cabeza Bueno Ahí viene el pinche científico No me ha dado salir una caja güey No me ha salido ni una caja No puedo abandonar las instalaciones Así que a chingar a su madre Pío Muy bien A qué horas me salió la caja güey Ya que me dañaron güey El pinche juego me odia Pinche juego me odia Señores Estaba hablando con una persona En el Facebook No descuides No es un pleito Esta vez no es un pleito Tranquilos Si Y me estaba diciendo güey Que si por qué Ya no Ya no intento romper récords Que por qué me conformo Con estar entre los 200 mejores En vez de hacer otra vez Comprar boosters Y meterme en la arena Y ser pro otra vez Bueno señores Lo que pasa Es que perdí algo llamado El espíritu competitivo Si Y no es de ahora Si No es de ahora Es algo que llevo bastante tiempo Perdido Si Que no me ha dado ganas De decir Sabes que A la verga Hoy voy a comprarme una soda De un litro O de dos No hay pedo Y voy a Y voy a romper récords Y voy a ser pro Si Y voy a campear Y voy a ser pinche Pinche cabrón Y Y no Y si Pero no señores No me ha dado ganas Y No Y no es algo que yo quiera Decir Es que Me levanté con ganas No Es algo Es algo raro No sé si sepan eso Lo de la zona Y no hablamos de la cabezona Hablamos de la zona Si Ese momento En el que te vuelves un pro Y no sabes ni como lo hiciste Pero te volviste un pro Eh Esa es la zona señores Y me están saliendo Me están sacando del bunker wey Me están sacando del bunker wey Es contra las reglas Pero Vamos a inventar una regla Que Yo el doc si puede romper las reglas Y ustedes no Jajajajaja Y bueno no Mentiras Mentiras Eh Vamos a hacer una Una que si valga Una regla inventada nueva Para Es que me Me sacaron wey Era Steffi Era su ayudante Y era el científico wey Me obligaron a salir Me obligaron a salir Y vamos a ponerle que Eh Una regla Tengo que inventar una regla Para Para Como se dice Para Para decir que si valió la pena Haberme salido No No fue una culonada Cuando si fue una culonada Obviamente No Todos lo vimos Vamos a ponerle que Como no salí en otras rondas En una Por la caja Voy por la caja Señora Voy por la caja Donde esta la caja Aparece una caja y no la veo Donde esta la caja Puta madre Me trolié wey Ah ahi esta la caja Mira vieron No 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 estaba de este Solo me estaba adelantando A la caja wey Eso es eso es Me estaba adelantando A la aparición de la caja Señores No esta contra las reglas Campear la caja Si Es como Cuando campeas la caja De Call of Duty wey Que Que ya sabes donde esta Y en chingaba si la campeas Porque Ni siquiera tienes dinero La verga Pero Pero tu ahi estas Si Ah si Estaba campeando la caja Señores Ey wey No chingues Ey Y porque no me meto A la caja señores Porque tengo Tres cabrones Al fondo Aquí Que me estan viendo feo Y Y es contra la regla Que hayan tres cabrones feos Rest up No me estes molestando Vamos a imprimir pantalla Con todos estos zombies Aquí wey Porque se van Y me mori La verga No me mori wey No me mori No me mori Pinches putos Y tomo una buena foto Pause Pause wey Pause wey Tomo una buena foto wey Que va a ser la portada Del siguiente reto Mira que bonito Mira que bonito Guacha wey Que bonito a la verga Mira 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 Res no Mira res no Para que veas cabrón Ay pa Y sobreviví Al putazo Del pinche iracundo De mierda Bueno No era un iracundo Era el pinche barril Pendejo ese Oh dinero Vamos a sacar esta arma De mierda No tiene balas Lo bueno que tenemos cajita Y lo malo es que tenemos cajita Aquí adentro Así es que no voy a poder escaparme Y ya 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 Sé que rompí las reglas señores Yo sé que rompí las reglas No estén chingando De que Oh rompiste las reglas Oh no pudiste hacer tu propio reto Pero velo verga señores Ustedes han visto Muchas veces Que me he quedado aquí Aun cuando con las cajas Está afuera Y ni siquiera voy por ella Wey Así es que La rompiste Me vale verga El res no fue hablado Dice que le vale verga Bueno Como pueden ver señores Arriba tengo el aumento De puntuación Por lo cual Si puedo salir de la casa O sea Esta es la regla De que si puedo salir de la casa Si A la mierda Me morí Pero hice 10 mil Wey Wuh Hice 10 mil 40 Si lo alcancé A hacer el reto Wey Ah que chingón Así mira Así mira Cámara Cámara A la mierda señores Lo conseguí Wey Wey Lo conseguí Wey Michael ¿Por qué no me das tu poder De ser pro wey? Hiciste casi el doble Pero bueno señores 10 mil 40 Puntos En el bunker Con Armas de mierda Que no me gustan Pero ahí las tengo 10 mil 40 Mi record 10 mil Es lo que tenemos que hacer De mínimo Y nada señores Este fue el desafío Hardcore Champion De la WCS Lo tengo anotado Tampoco sé Y vamos a crear Más pokebolas Estoy trabajando En el atrapando Pokemons Señores No me presionen No estén chingando Putos Y Y nada Un arma con swag Sí Un arma con swag también Más Más Más